¡Suscríbete al canal! ¿Quién va a defender que un madrileño no tiene que pagar ni un euro más de impuestos que un vasco, que un navarro o que un catalán? ¿Quién? Chicos, que no podemos irnos. ¿Que tenemos que seguir? ¿Que tenemos que seguir porque tenemos tarea? ¿Cuál es la clave de la historia política española reciente? Que allí donde ha estado Unión por Reyes y Democracia, las cosas han cambiado. Y esto no nos lo puede quitar nadie. Por como somos libres nos hemos podido permitir, como decía Rosa, llevar a los corruptos que han gobernado Caja Madrid ante los tribunales. Si no hubiéramos sido libres no hubiéramos podido hacerlo. Porque somos libres hemos podido renunciar a estar en el Consejo de Radiotelevisión de Madrid, en el Consejo Consultivo, en la Cámara de Cuentas. Porque somos libres hemos devuelto parte del dinero de los vocales vecinos. Pero somos un partido de verdad, lleno de gente honesta, de gente en la que se puede confiar, dispuesta a cambiar la política en Madrid, dispuesta a cambiar la política en España. Y no nos va a doblegar nadie porque no tenemos dueño. Porque somos libres. No tenemos dueño. Somos libres. 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 CC por Antarctica Films Argentina